¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy miércoles, miércoles de clases de lencería, miércoles de clases de porcelana fría que usted no se puede perder hoy acá en Mujeres del 2000. Y para iniciar está con nosotros Doña Aña, que nos trae como siempre ideas muy, pero muy prácticas y le viene a contar a usted también acerca de una nueva noticia que tiene para usted. Así que entonces ponga mucha atención y no se pierda ni un segundo de este segmento. Hola amigas, bienvenidas a su programa Mujeres del 2000 en esta su sección de lencería. Para hoy siempre trayéndole cosas novedosas. La vez pasada habíamos trabajado lo que era el folder para máquina doméstica, el folder estrella para vivos de tela. Hoy les traigo este otro folder que es el folder para bioelástico, para trabajar lo que es la ropa íntima. El otro es como para trabajar trajes de baño, las blusas, las pijamas. Este es para trabajar la ropa íntima. Entonces vamos a trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle el pie a la máquina, el piecito, y vamos a instalarle el folder. Este lo instalamos con el tornillo que trae la base para el pie, ¿verdad? Aquí yo lo hice manual, pero vamos a apretarlo con el desatornillador para que nos quede bien fijo. De esta forma. Vamos, como dicen, a matar dos pájaros de una sola vez. Les traigo también esta máquina que es la todoterreno. Esta es la todoterreno marca Brother. Es muy parecida en su fuerza y en su capacidad a la otra que siempre les traemos, la todoterreno Singer, que por cierto ya entró también. Y hoy vamos a trabajar con esta. Entonces, hoy lo que les voy a hacer es una demostración de cómo trabajar el folder para vivo elástico. Yo lo que tengo acá es vivo elástico, del que conseguimos en el comercio, que es un tamaño estándar. Entonces vamos a introducir el vivo en el folder de esta forma. Me ayudo acá con un alfiler, simplemente, y lo pasamos por debajo. Ahora, aquí hay algo importante. El folder trae este tensor. Entonces, si necesitamos que el folder nos recoja el vivo bastante, lo vamos a pasar por todas las piecitas del tensor. Abajo, arriba, abajo, arriba. Esto nos va a dar un estiramiento o un recogimiento mayor. Si yo lo que necesito es que me quede lisito, entonces solamente lo vamos a pasar por los de arriba. En este caso yo lo voy a dejar así como lo tengo. Vamos a calibrar la máquina con un zig zag o un tres pasos. Yo aquí lo tengo ya con un tres pasos. Y vamos a trabajar la parte de la prueba, porque siempre hay que trabajar la prueba, con un tres pasos. Recuerden que todos estos artículos, las máquinas, los folders, todo esto ustedes lo consiguen en la academia. Ahí en la academia van a encontrar todas y todos los artículos que nosotros les mostramos acá en el programa. Aquí metemos la tela. Esta es la demostración, nada más para que ustedes vean. Y así yo veo el recogimiento que me está dando el folder, que es apenas, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos. Quiero que lo vean. Voy a ponerlo acá para que ustedes lo puedan ver con más calma. ¿Ok? Vamos a trabajar un hilo. Un hilo que es muy sencillo de trabajar. Que ya en varias ocasiones hemos trabajado estas piecitas que con este simple molde y hasta sin molde ustedes lo pueden hacer. Aquí yo tengo esta pieza donde ustedes pueden colocarla. Y lo único que van a hacer va a ser pasar un zig zag por todo el contorno. Que yo lo traigo aquí ya adelantado. Aquí lo pueden ver. Donde ya le pasé simplemente un zig zag. Ahora vamos a trabajar lo que es el vivo. Vamos a colocar la prenda en la entrada del folder. Y vamos a trabajarlo con el tres pasos. Vamos a ver. Simplemente es sostenerlo. Vean que sencillo y que maravilla es trabajar estas prendas con esta ayuda del folder. Aquí yo voy a salir con 47 o 50 centímetros que va a ser el contorno de la cintura. Recuerden nuestro número de teléfono 8720-5656. Y recuerden que estamos a la orden con todos los talleres, los cursos. Y los días sábados que tenemos el curso especial para las personas que vienen de lejos. Pueden contactarnos y pueden ir todo el día y reciben el taller. Aquí voy a recortar donde inicié en diagonal. También quiero decirles que tenemos nueva dirección. La Academia de Lencería y Artes Manuales, Ania Herrera, se encuentra del automercado que está por el Morazán, 100 metros norte. En un edificio azul esquinero contigo a Ciclo Boutique. Ahí ustedes nos pueden encontrar martes, miércoles, jueves y sábados. Estamos en horario de la mañana y en horario de la tarde. Aquí quiero que vean, vean qué sencillo que es. Tenemos, empezamos en esta parte, entramos por pierna, dimos todo el contorno que es aproximadamente de 47 a 50 centímetros. Entramos por la otra pierna y salimos con la brasilera que pueden ser unos de 13 a 15 centímetros. Buscamos el centro y aquí en el centro vamos a colocar una puntadita y vamos a colocar un lazo que es para darle el acabado al hilo. Quiero que lo vean acá, aquí como están viendo este. Le colocamos el lacito y tenemos toda la confección. Este es el trabajo realizado hoy con lo que es el folder estrella para vivo elástico. Recuerden nuestras páginas en Facebook, Escuela de Lencería o Academia de Lencería Ani Herrera y la página de Ani Herrera que es la personal donde pueden encontrar toda la información. Nuestro número de teléfono 8720-5656 para que se informe de los talleres que tenemos. Si tiene duda de la nueva dirección de la academia, usted nos escribe y con mucho gusto yo le voy a dar toda esta información. Recuerde que las máquinas ya entraron también, las de todo terreno en las dos marcas. Por cualquier cosa, si anda buscando, nos contacta y nosotros le damos la información. Dios nos las bendiga y nos vemos en la próxima. Bueno, quiero recordarle que la línea de más productos especializados para porcelana fría, usted los puede encontrar por envío en nuestra página web. Tenemos un perfil también en Facebook donde va a poder encontrar toda la línea de productos, ver algunos trabajos y vamos a estar compartiendo en línea con ustedes muchas ideas del funcionamiento de los productos y las recomendaciones para su buen uso y el mayor aprovechamiento. Así que estén muy, muy atentos y denle me gusta a la página de MASH para que puedan tener toda esta información a todas las que les gusta y a todos los que les gusta trabajar con porcelana fría. Por ahora, continuamos con más del programa. Hola, hola a todos. De verdad, vamos a hablar en nuestra sección de odontología del poder de la sonrisa. Nuestro programa se llama así, pero voy a definirla. ¿Qué es el verdadero poder de la sonrisa? ¿Sabía usted que sorreír realmente es un acto que ya viene en nosotros? Que Dios lo creó para que nosotros no solo pudiéramos sentirnos bien, sino que nos sanáramos internamente. También sabía usted que hay muchas personas que dejaron de sonreír y esto es a veces triste, porque no es solo la parte de ver a una persona simpática, de ver a una persona agradable. Es que cuando usted deja de sonreír, usted se está privando de muchas cosas internamente. La persona sufre, sufre y sufre en silencio, porque muchas personas se les olvida o no entienden qué es lo que les está pasando. Yo quiero definir la sonrisa en dos factores o en dos temas. Está la sonrisa fisiológica, que es esa sonrisa que involucra simplemente el acto de la masticación, el acto de la necesidad y la verdadera existencia de los dientes. ¿Qué necesitamos hacer con eso? Bueno, es que si usted no se alimenta bien, usted no va a tener una buena salud y si no tiene buena salud, no tiene calidad de vida. Al igual que eso, la gente tiene que entender que ese proceso de la masticación es un factor o es un paso importante a la hora de la digestión. 40% de ese proceso digestivo comienza en boca. O sea, usted me va a decir, bueno, yo no tengo dientes, hace muchísimo tiempo y puedo masticar y comer de todo. Sí, el problema es que lo que usted está haciendo es forzando su estómago a que haga esa función masticatoria en el estómago. Entonces, dentro de unos 10, 15, 20 años que usted comenzó a hacer eso, es que su estómago va a decir un día, ya no puedo más. Y empezamos a ver problemas gástricos inicialmente simples, pero después pueden convertirse en severos, que la gente se manifiesta que tiene úlceras, gastritis, etc. Terminan el gastroenterólogo, los diferentes doctores, le empiezan a medicar los problemas que usted tiene digestivos, pero nadie se fija que realmente todo comienza en la boca. Que usted lo que sucedió fue que usted se brincó de esa etapa, esa etapa de tener una buena masticación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que mantener, las piezas tienen una función. Las muelas son para moler, las muelas son para masticar, los dientes son para cortar, los dientes anteriores, lo que llamamos los incisivos, son para cortar. Yo sé que conforme usted va perdiendo piezas, usted se va adecuando y va, digamos, reestructurando su forma de masticar, y en muchos casos usted sigue comiendo igual, pero no es lo ideal. Todas las piecitas tienen una función, por eso conforme usted vaya perdiendo piezas, tiene que reponerlas. Ahora hablemos de la otra parte, de la otra parte de la sonrisa, que para mí es importantísima. Es la sonrisa emocional, es la sonrisa que me va a afectar mi autoestima. Y a veces la gente dice, no, ¿qué importa? Ya, o yo, yo estoy muy viejo, o a mí, ¿qué me importa? Ya, la verdad es que dicen que los hombres, entre más feo, más bonito son. Y no es así, realmente usted se siente mal, es aquella persona que no puede sonreír, es aquella persona que aprende a no sonreír. Y verá qué difícil es hacer eso, porque como es un sentimiento que uno no maneja, y es innato, el ser humano puede sonreír. Les digo que es el idioma universal, a la hora de manifestar algo positivo, es una sonrisa. Entonces, usted entra a algún lugar y usted sonríe de primero, o le sonríen de primero, usted ya tiene una visión totalmente diferente de ese lugar o de esa persona. Esos primeros 30 segundos es lo que define cómo vamos nosotros a encuadrar a esa persona inicialmente, ese nuevo contacto que tenemos con esa persona. Eso le da a uno mucha fuerza. Es una luz que sale desde adentro del ser y que realmente podemos nosotros admitir. Muchísimas personas, aunque ustedes a mí no me crean, no se pueden ni siquiera ver en un espejo. Ustedes me van a decir, no, eso no es cierto. Pues sí, sí es cierto. Muchas personas les duele, y les duele muchísimo a la hora, hasta cuando están solos, verse en un espejo, porque no les gusta su sonrisa. A veces su sonrisa no les gusta porque les hace falta un diente. A veces no les gusta porque tienen los dientes apiñados, porque tienen los dientes de diferente color, o porque simplemente la forma de tener los dientes, o no tener dientes, simplemente les produce algún tipo de repulsión, y la persona deja y aprende a no sonreír. Lo que vuelve a suceder es que el hombre se va a bajar, cuando vamos a encontrar hombres con unos bigotes enormes para que no se le vean realmente los dientes, y mujeres que simplemente dejan de sonreír, o peor aún, en ambos casos, dejan de socializar. ¿Qué quiero decir dejar de socializar? Desde reunirse con seres queridos, familiares, hablo de nietos, hablo de hijos, aquella llamada que nos pueden hacer al principio de semana, que llama uno al papá y le dice, papá, mira, vamos a hacer una carnita asada el fin de semana, inmediatamente lo que le está sucediendo al señor es decir es, yo no quiero ir, porque no voy a poder comer, no me puedo comer el gallito, no me puedo comer la tortilla con la carne, no me puedo comer el chorizo, el saquichón, porque simplemente no puedo comer. Y aquella persona del otro lado del hijo está pensando, mira, papá, va a ser súper lindo, va a estar fulanito, voy a invitar a tus hermanos, voy a invitar a un montón de gente, que tenemos tiempo no vernos y sería un buen momento, y lo está viendo desde otro punto de vista. Muchísimos casos que sucede, esa persona termina cancelando, no viviendo, porque simplemente sufre mucho a la hora de comer, sufre mucho a la hora de socializar, al no poder reírse, al no poder, no se siente bien, y poco a poco se va aislando. Entonces ese abuelito, esos nietos van a tener la imagen de su abuelito, nunca está, o su abuelito que nunca sonríe, el abuelito, y lo van a empezar a encuadrar como el abuelito amargado, el abuelito que siempre está serio, y eso duele, y le duele mucho porque no es la imagen que usted quiere reflejar. Entonces yo quiero incentivarlos a ustedes, si usted está sufriendo con esto, tenemos la solución y tenemos la alternativa. Hoy en día no es simplemente devolverle los dientes, porque muchas veces, o es lo que venimos haciendo por muchísimos años, a ese paciente, a ese señor, a esa señora, se le ponen ya sus dientes postizos, esas chapas, aparentemente se ven bien, pero no se sienten bien. Ese señor no puede comer, ese señor no puede disfrutar, no se puede reír y le da mucho miedo de reírse. Yo quiero más bien darles una opción totalmente diferente, que podemos hacerlo a través de implantes, de coronas, pero con estructuras fijas. Esto le va a dar mucha seguridad, y va a usted a redescubrir el placer de sonreír. Va a poder empezar a comer lo que usted siempre quiso, lo que usted siempre disfrutó. Por eso es tan importante que tengamos esta opción. Los invito a que nos llamen al 4010-3333, 4010-3333. Nos busquen en Facebook, en Sonrisaparatodos, en la página web sonrisaparatodos.com. Tenemos una solución, una alternativa para resolverlo a este problema. De verdad, redescubre el placer de sonreír, porque la vida es muy corta. Sonríale a la vida. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, y de verdad que para mí el mensaje es sonríale a la vida. Bueno, ya estamos en clases de porcelana fría, y vamos a continuar con nuestro personaje de la abuelita de Coco, o más bien, la abuelita Coco, de esta película denominada con ese mismo nombre, y vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una extremidad. Esta técnica de cómo les voy a mostrar, cómo se hace esta extremidad, que es el brazo y la mano, le va a servir para cualquier, cualquier tamaño, modelo, o edad de edad, digo porque esta es una abuelita, y va a ir una mano bien arrugadita, pero en el caso de que si es un niño, pues nada más lo que hacen es un poco más gordito, los dedos más cortos, más gorditos, y así van a ir modificando. Pero el proceso, como quien dice, el ABC de este brazo, se hace cualquier otro brazo. Ahora, este es un brazo fantasía. O sea, no estamos haciendo un brazo realista con músculos y marcado los, el marcado, ¿cómo es que se llama esto? Los codos y todo es esta parte que es, que se utiliza en otro tipo de diseño más realista. Este es un personaje. Vamos a hacerlo lo más semejante al personaje. Hacemos una bolita, hago un cilindro como al cabo de hacer aquí, ¿verdad? Hacemos la bolita, que no tenga grietas, hacemos este cilindro, y aquí en uno de los extremos, vamos a sacar una bolita. Vean usted. Ya esto nos va a servir como la muñeca de la mano. Entonces, vamos a ir haciendo, y después se pueden ir modificando en curso el resto, para que sea el brazo, el antebrazo, y dependiendo de lo gordito y lo largo que lo ocupemos, eso va a depender de la altura, de la muñequita que usted esté haciendo, en fin. Ahora, después de este paso, nos vamos a venir y vamos a aplanar un poquito. Yo siempre le digo a las alumnas, es como, primero es una bolita, y después vamos a hacer esta figura. Vamos a ver acá. Vamos a hacer, ah, bueno, ahí tienen a Coco, además de que las manos de Coco son grandotas, son manos grandes. Ella debió de ser agricultora, trabajar la tierra, tener unos dedos gruesos. Así que entonces, bueno, aquí estamos inventando, ¿verdad? La vida de Coco. Entonces, les explico, voy a hacerlo con mi mano. Puño, después, este otro figura, y ya después separamos los dedos. ¿Ok? Vean ustedes. Entonces, aquí estoy haciendo esa otra figura, que les mencionaba, ¿verdad? Un poco triángulo, para que nos quede. Aquí es plana, y aquí es gordita. Entonces, en este, vamos a cortar, voy a hacerlo un poquito más ancha, porque la mano de Coco es bastante ancha, y vamos a sacar, el dedo, pulgar, y como les dije, son dedos gruesos, dos, tres, y cuatro dedos. ¿Cómo sacamos el dedito gordo? Hacemos este corte, acá, y este lo vamos a llegar, lo vamos a emparejar hasta aquí. ¿Lo ven? Ya tenemos ahí, más o menos, los deditos. Ahora, hay que pulir todo eso, por supuesto. Vamos a cortar el meñique un poquito, y este otro dedo también. ¿Ven que sí seguimos un poco de patrones, ¿verdad? Ergonómicos, o más bien, de proporción, de la figura, pero no, perfeccionándolo al realismo, puesto que, como les digo, es un personaje. Vean que los deditos son ñatos, no son deditos, no son deditos finitos, alargados, con uñas. Es una abuelita, que seguro fue muy trabajadora. Y tiene unos deditos más gorditos, no tan finos. Vean ustedes. Entonces, vamos a ir afinando, dedo por dedo, incluso acá, yo voy a ayudarme con esta herramienta. Si no la tienen, igual lo pueden hacer con sus deditos. Acuérdense que nuestras primeras herramientas, son nuestras manos, principalmente para todo lo que significa, ser artesano. Entonces, tenemos que ir trabajando, trabajando con esto. Mientras yo voy puliendo este dedito gordo, que es algo genérico, les quiero mostrar, y recordarles, que tenemos la línea de productos MASH. Es una línea especializada. Hace muchos años, trabajábamos, con todo lo que era para qué, que si aún se siguen trabajando algunos elementos, y todo lo que era para otro tipo de disciplinas. Pero ahora tenemos los pigmentos adecuados, puros. ¿Qué es lo que pasa con otro tipo de pigmentos? Bueno, que nos van a resecar la pasta, que nos la van a fraguar, que nos van a resquebrajar, porque traen aditivos especiales para cada una de sus disciplinas. Entonces, si es acrílico, acrílico, si es óleo, óleo, si es témpera, en fin, entonces eso trae ciertos aditivos que nos van a perjudicar a la pasta, a la hora que tiñimos con esas pinturas. No es que no sirvan, sirven en algunos casos, pero no en todos. Y si tenemos una línea como MASH, en la que, como les digo, tenemos las tintas para las flores, tenemos los pigmentos en polvo, tenemos los pigmentos neón, que ya es una paleta de siete colores, la pasta ya preparada. Tenemos colección de moldes originales para ustedes, porque los trabajamos según la necesidad de, que nos han pedido, acá en el mercado costarricense. Así que entonces, yo quiero invitarle a que ingrese a nuestra, en nuestro Facebook, ahí puede darle like, nosotros vamos a estar dando demostraciones, siempre compartimos los programas también que tenemos acá en el programa, y ahora, usted lo puede hacer, como le digo, a través de nuestro Facebook también. Vamos a estarle compartiendo los links del programa, además de que vamos a estar dando unos Facebook Live, donde vamos a estar compartiendo el procedimiento, ideas, así que entonces vamos a estar muy interactivos en nuestro Facebook. acérquese, y por supuesto, que quédese con nosotros ahí en MASH. Y el número de teléfono para envíos de los productos, está ahí, el WhatsApp, a través de WhatsApp, que lo pueden hacer. Ahora vean, tenemos la manita, todavía queda un poquito finita, entonces, para lo que yo creo, porque recordemos que, la pasta encoge, entonces, tenemos que guardar esa proporción. Entonces, voy a aplanar aquí un poquito, y vamos a, incluso ustedes pueden jalar para acá, para poder ayudar, y ayudarse, y ya después, lo vuelven a poner en la posición que tenía. Ahora vamos a empezar a hacer las arruguitas. Es una mano, que está bien arrugadita, entonces, no vamos a hacer líneas, muy, como le dijera, muy en orden, todo lo contrario, lo más desordenaditas posibles. Que podamos nosotros, y acentuar ciertas arrugas, que ya nosotros tenemos, no solo por la edad, sino también, porque es donde la piel, se va como arrugando, son las arruguitas, digo yo, naturales. Aquí están los nuditos, ¿verdad? Y empezamos. Ahora, con una herramienta así, o cualquier otra herramienta, pero vean, es muy importante, que ustedes se busquen, este tipo de esteca, la pueden encontrar con nosotros, en MASH, productos especializados, para porcelana, fría, tenemos estecas y duñas, también, con las que a mí me gusta trabajar, y vean ustedes, hacemos las uñitas. Ahora bien, siempre les digo, hagan también las cosas, con recursos que tengamos, ahí en casa, si no, tenemos estas herramientas. ¿Ven? Ya me quiere dar como un tos. Así van a ir arrugando, todos los deditos, uno por uno, hasta que dejen esta manita, ahora no me faltó el dedo gordo, bien arrugadita, ¿ok? Así, van a tenerme estas manos, y las van a pegar en el, no las vamos todavía a pegar en el torso, me las van a dejar secar, con esta posición, vean ustedes, así, sobre espuma, recuerden que yo siempre les recomiendo, que sobre espuma, me dejen secar, vean que donde doblo la pasta, ya se ha cerrado el poro, se le hacen hasta arrugas, como naturales, así que entonces, ya saben, espero que me practiquen esta pieza, es muy importante, y les va a servir esta clase, para como les dije, cualquier tipo de brazo, proporción, o edad del personaje, que usted esté trabajando. Por ahorita, ya, se nos acabó el tiempo, yo esperando que usted haya aprovechado, al máximo el programa del día de hoy, y también esta lección, quiero invitarle, para que mañana jueves, sin falta, a las 4 y 30, nos acompañe aquí, en otra emisión de Mujeres del 2000, que Dios me le continúe bendiciendo, nos vemos mañana.